Más problemas, para qué, si con lo que tenemos nos sentimos muy bien No me traes esos problemas, que yo te quiero amor y pa' la otra Si tú quieres que tu hombre te cuide, pues entonces no le busques más problemas Si tú quieres que tu hombre te cuide, pues entonces no le busques más problemas Me vale si te gustan los mayores o los menores, pero cuando estás conmigo enciende, baby, los motores De ninguno, no hay ninguno que te ayude, te enamores No me digas, no me vengas, después no quiero que llores Yo estoy en esa lista, baby, contigo fui machista, baby, baby Me discúlpame, ahora vi el exorcista mirándome como el demonio con los ojos Diciendo que te cuide, mi amor, que te enamore Que te enamore, te lleve las flores, las que el otro no te lleva Si tú quieres que el hombre así te cuide, montemos en la yegua Pa' que hagamos una tregua, que brinquen las nenas bellas Y los nenes que te siguen, mujer, bella Si tú quieres que tu hombre te cuide, pues entonces no le busques más problemas Si tú quieres que tu hombre te cuide, pues entonces no le busques más problemas Me vale si te gustan los mayores o los menores, pero cuando estás conmigo enciende, baby, los motores De ninguno, no hay ninguno que te ayude, te enamores No me digas, no me vengas, después no quiero que llores Me vale si te gustan los mayores o los menores, pero cuando estás conmigo enciende, baby, los motores De ninguno, no hay ninguno que te ayude, te enamores No me digas, no me vengas, después no quiero que llores Que llores, que vengas con esos problemas Te lo dije, baby, no te metas en los problemas Los dilemas de la calle y de la casa se respetan Por eso si lo veo yo le saco el escopil Pero respeta, pa' que de verdad, baby, te quiera yo la neta Después jugamos los dos aquí en la patineta Tú adelante, yo atrás, pero baby, respeta Te pones bien coqueta, bien así con tu silueta Tu hermosura, da cintura, me sube la calentura A la misma me completa, yo encima la bicicleta Tu etiqueta, tú te inquietas, porque quieres mi paleta Y pa' que resta, le tenemos los 40 pa' la pepa Si tú quieres que tu hombre te cuide Pues entonces no le busques más problemas Si tú quieres que tu hombre te cuide Pues entonces no le busques más problemas Si tú quieres que tu hombre te cuide Pues entonces no le busques más problemas Si tú quieres que tu hombre te cuide Pues entonces no le busques más problemas Más problemas, ¿para qué? Si con lo que tenemos nos sentimos muy bien No me traigas esos problemas Que yo te quiero amor Y pa' la otra te ibas de la casa Cuenta Rekord Ropes en Shiny Film El Alcón